Para todos los que nos están escuchando, el cáncer de hígado hasta el día de hoy no se ha demostrado que sea un cáncer hereditario. Es verdad que hay algunos pacientes, que en la familia hay más de una persona que tenga el cáncer de hígado. Después la doctora Ferrer comentará un poco en este sentido, pero no hay ningún marcador genético para definir si uno tiene o no.